¡Qué bueno que está con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! ¡Qué bueno que está con nosotros en un compendio ponderado de las informaciones más importantes que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento! Yo soy Edmundo Ledesmo y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Si yo hoy estoy presentando el programa, hoy martes, es porque evidentemente don Freddy Sandoval no va a estar en el día de hoy porque tiene compromisos con la compañía que lo obligan a estar fuera de este escenario. Don Leo Viedo, como de costumbre, está en San Juan de la Maguana. En consecuencia, yo tengo la responsabilidad de compartir esta hora de informaciones con ustedes. Ayer, cuando hacíamos el programa con don Freddy, entró el tema del debate. Recuerden que en el día de ayer se escenificó el debate tanto en Santiago como en la capital por las candidaturas a la senaduría de Santiago y de la capital. En la capital compitieron Omar Fernández y Guillermo Moreno. En Santiago compitieron Demóstenes Martínez, Daniel Rivera y Marino Collante. Marino Collante por el PLD, Demóstenes Martínez por la Fuerza del Pueblo, Daniel Rivera es ministro de Salud por el PRM. Aquí en la capital, Omar Fernández por la Fuerza del Pueblo, Guillermo Moreno por el PRM. Ayer, cuando debatíamos sobre el debate, le dije a don Freddy, va a ser una pela de parte de Omar Fernández. ¿Por qué? Bueno, yo auguraba que una vez más a Guillermo Moreno lo iba a invadir el odio, el rencor, la soberbia. Y en vez de proponer o presentar propuestas interesantes en torno a las preguntas que se le iban a hacer, iba a dedicar su tiempo a tratar de atraer hacia el debate a Leonel Fernández. Lo primero es que en cada una de las respuestas, Omar Fernández fue más ágil, más preciso, más reflexivo, más profundo y una propuesta de vanguardia. Y el discurso de Guillermo Moreno lento y anquilosado en el tiempo. Es decir, que a pesar de que se decía que la experiencia de Guillermo Moreno, que si lo analizamos bien no tiene ninguna experiencia más, no tiene ninguna experiencia más de nada. Porque Guillermo Moreno su única experiencia es haber sido, hace como 30 años, por un año, fiscal del Distrito Nacional. Y ya, Omar Fernández tiene cuatro años como diputado, en la cual ha presentado 14 propuestas legislativas. Fue vocero de la fuerza del pueblo y ahí se vio la diferencia, reitero, en el manejo de los temas legislativos. Ese por un lado, reitero, él, el discurso del odio, una vez más lo trajo. Que, en un momento preciso, cuando jaló a Leonel, Guillermo Moreno, él le dijo, pero usted debe inscribirse en el debate a la presidencia el miércoles, no a senador. Porque es el Senado, usted es candidato a senador. No obstante, el golpe final, la combinación, yo que practique voceo ya, recto, gancho, opercú y remato con el recto, fue la respuesta para finalizar el debate que le dio Omar Fernández a Guillermo Moreno. Bueno, vamos a verla. Han querido hacer, está cumpliendo electoral, una especie de batalla entre los buenos contra los malos. Los buenos bajo su lógica, con el respaldo que tiene del presidente, y los malos en mi caso, por el respaldo de mi candidato presidencial. Y en este momento hago una reflexión y hasta una invitación a que lea la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Entonces, honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos en esta tierra que Jehová, tu Dios, te da. El día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público, mejor dejo la política, porque esto evidentemente no ha sido para mí. Pero qué lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores, que le haga un llamado a mi principal contrincante, para que deje la mala práctica de querer sembrar cizañas entre un padre y un hijo, y pretender dividir toda una familia. No todo en política se vale para querer ganar un cargo público. En ese sentido, lo solicito a los capitaleños que valoren esta propuesta, que le acompañe no solo la energía propia de la juventud, sino también cuatro años de experiencia legislativa en mi paso por la Cámara de Diputados, para que pronto y de una vez por todas logremos lo que le vengo diciendo hace rato, que juntos lograremos la capital que queremos y nos merecemos. Muchas gracias, buenas noches y que Dios les bendiga a todos. En la gallera dirían, ese fue el golpe del bolsón. Y reitero, le ganó primero porque fue más preciso, más fluido, más profundo. Y trató cada tema, cada propuesta, con una propuesta legislativa. A Guillermo Moreno se le vio con propuestas desfasadas, divagando. Y precisamente cuando se vio acorralado, fue que utilizó ese maneado instrumento de venir a atacarlo de manera personal. Y en consecuencia, desde el punto de vista conceptual y del punto de vista, digamos, del manejo del escenario, el manejo psicológico del escenario, el manejo mercadológico del escenario, se lo llevó. Por eso le dio una pela. Lo propio pasó en Santiago. Les reitero, en Santiago, entonces se hizo el debate entre Demóstenes Martínez, por el PRM, por la Fuerza del Pueblo, Daniel Rivera, del PRM, y Marino Goyante, del PLD. Vamos a ver la última parte de la presentación de los tres, y luego venimos con el comentario. A la Ángel por haber hecho este evento, y la gracia a Dios que estemos todos aquí reunidos. La gracia a nuestra familia que nos están repartiendo. La gracia a cada uno de los miembros de los partidos de la base de nuestros, nuestros miembros, nuestros simpatizantes, que cada día están buscando que nosotros podamos elegir y ser elegido como senador para la ciudad de Santiago. Queremos destacar que si usted abre la Biblia, o cualquier otro libro en la página 100 va a estar a la izquierda, y la página siguiente, la 101, va a estar a la derecha. En eso estamos seguros que son los principios del Presidente de la República del pasado, presente y futuro. Garantizamos que nosotros necesitamos seguir enfrentando la corrupción, seguir desarrollando el país, creando nuevas condiciones de empleo, para que nosotros podamos seguir desarrollándonos como nación. Más oportunidades, más seguridad jurídica para nuestros empresarios, nuestros inversionistas nacionales e internacionales. También más seguridad en las calles que vamos a seguir desarrollando. Para eso nosotros queremos un compromiso, una confianza. Danos nuestro voto, danos tu voto, y nosotros nos comprometemos a trabajar. Saca cinco minutos el 19 de mayo. En esos cinco minutos vas a tener la oportunidad de darnos tu voto, y vamos a trabajar cuatro años más por ti, para nosotros seguir desarrollando el país, con transparencia, con dignidad, con equidad, con inclusión, para desarrollar un país seguro, que después que salimos de una crisis, hoy estamos en las mejores condiciones y lo mejor está por venir. Por eso queremos que nos dé esta confianza, ese voto, para que nosotros podamos seguir. Nosotros, el Partido Revolucionario Moderno y nuestro Presidente, estamos en buenas manos. Por eso queremos tu voto de confianza. Marino Coyante. Estamos tan en buenas manos, que en la historia, nunca se había visto tantos préstamos que pasa, sobrepasa, los 34 mil millones de dólares. Aquí se toman préstamos hasta para pagar intereses. Yo creo que nosotros debemos parar eso. Y de la única forma que se para, para que la República Dominicana tenga que pagar en dación de pago las aduanas. Entonces, así si es fácil. Aquí se busca un préstamo hasta para regalarlo. Y entonces, eso no debe ser. Porque están jugando con los ingresos de los ciudadanos que son los que pagan los impuestos. De manera que, si fuera un gobierno que trabaje con el presupuesto y no a fuerza de préstamo, aquí ya cada habitante debe 10 mil dólares. Ni lo que han nacido lo deben. De manera que hablar y decir aquí hay una carestía insoportable tanto en la medicina, en la comida. y si quieren saberlo, vayan a los supermercados. ¿Cómo es posible que un país va a progresar así? No. Muchísimas gracias. Demóstenes Martínez. Gracias. Quiero una vez más agradecer a los organizadores de este importantísimo debate que fortalece la democracia en la República Dominicana. Recordar que un senador está para representar a sus comunidades. Lamentablemente observamos participaciones que son como si fueran partes del poder ejecutivo. El debate presidencial será el próximo miércoles. Ni Luis Abinader ni Leonel Fernández serán los senadores de Santiago. En este escenario están quienes van a ser uno de los senadores de Santiago y esperamos ser nosotros. por lo tanto no es los planes del gobierno. Un senador debe tener su propia agenda con la comunidad. Estar cercano a la gente. Ser empático. Ser accesible. Conocer de sus problemas. Representarlo. Levantar sus inquietudes y necesidades para luego convertirla en iniciativas legislativas y en el Congreso Nacional entonces trabajar por una mejor República Dominicana. Por lo tanto nosotros a veces vemos con asombro como para defendernos en la parte de un debate de esta naturaleza acudimos a obras gubernamentales ni del pasado. Nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos en el presente viendo el futuro con optimismo. Yo veo a Santiago en el futuro siendo una provincia desarrollada con nuestros jóvenes integrados con nuestras mujeres trabajando viendo el desarrollo económico de la provincia de Santiago insertándonos en la construcción en la zona franca en un turismo incipiente en la provincia de Santiago. Yo visualizo un Santiago desarrollado un Santiago que crece que no se detiene por lo tanto a todos los santiagueros le invito a que juntos trabajemos en la noble tarea de construcción de una mejor República Dominicana. Muchas gracias. Ese debate lo ganó Fácil de Mósteres Martínez y voy a explicar por qué pero antes de explicar el por qué me quiero detener a analizar la participación de Marino Collante. Miren lo que dijo Marino Collante lo hemos repetido aquí en incansables ocasiones. Aquí hay un desborde de los empréstitos de una manera tal que esa reforma fiscal que se va a hacer será terrible. Él hace una comparación hace un recordatorio histórico de cuando por la República Dominicana excederse en préstamos cayó en default no tuvo la capacidad de pagar las deudas internacionales y Estados Unidos se adueñó de la aduana y hasta tanto no recuperó todo su dinero nosotros perdimos la soberanía y la dignidad hay que evitar que eso pase luego destacar que Marino Collante definitivamente en el día de ayer su participación dejó mucho que desear no sé si es que está enfermo no sé si es que no se preparó la verdad que no lo sé pero en el día de ayer eso no tuvo madre es la presentación más mediocre yo creo que hemos visto en todas las participaciones tanto a alcaldía senadoría todo pero la verdad que no lo entiendo porque lo reconozco como una persona con formación y con mucha experiencia vamos a decir que él no estaba en eso que fue Danilo que lo puso en eso y también si había alguna indecisión de parte de los peledeístas sobre quién iban a votar yo creo que ya con ese papelazo que hizo ayer Marino Collante el voto peledeísta en la senaduría se va a depositar en la boleta de de Mósteres Martínez y por qué digo esto porque el que es genuinamente peledeísta es de Mósteres Martínez o el no Collante es reformista compadre del presidente Danilo Medina que lo metió ahora como en el 17 el 18 al al PLD pero que es genuinamente que tiene raíces que tiene bases y que tiene digamos crédito en el PLD es de Mósteres Martínez ahora paso a señalar por qué yo entiendo que ganó de Mósteres Martínez por lo mismo que digo en ese último esa última participación y se me pasó decir ahorita que tanto Guillermo Moreno como Daniel Rivera al final del camino ellos no tenían ninguna propuesta ellos se dedicaron fue a lisonjear con A si usted sabe lo que quiere decir lisonjear y buscar sinónimo lisonjear pero con A lam te lo dejo a ustedes te lo dejo a ustedes entonces ¿qué pasa? miren miren tal y como dijo de Mósteres Martínez ese no es un escenario para que usted vaya a decir que el presidente Luis Abinadere Dios que él está cambiando que transparencia y todas las pendejadas que se pasaron diciendo no, 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 no a usted lo ponen ahí como representante de su provincia usted tiene cuando elabora el presupuesto claro que legislar para el país pero de manera muy particular y muy específica es para que represente Guillermo Moreno al Distrito Nacional y Daniel Rivera a Santiago entonces tiene que tener propuestas para resolver los problemas nacionales y para representar fiscalizar y para tratar de mejorar la calidad de vida de los santiagueros entonces él se la pasó hablando de cifras que de Mósteres Martínez lo desmentía en el aire eso es mentira suya porque lo que pasa en 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 el salud bueno el sector salud ha sido un fracaso resumiendo y eso mismo fue lo que dijo de Mósteres Martínez fue un fracaso pero de manera particular lo mismo los dos es como buscando el refugio del presidente que se ven doce parte de de la de la favorabilidad que tiene el presidente tanto a él a Daniel Rivera como a Guillermo Moreno se la pasaron recordando hay que el presidente de la república es bueno y que es transparente y que está haciendo cambio cambio de que lo primero pero si yo estoy equivocado el presidente me lo demostrará el miércoles en el debate entonces ellos debieron de dedicarse a presentar su propuesta a asumirla ¿eh? asumirla para luego tener una propuesta convincente no de tal lisonjeros del gobierno que muchísimos errores que tiene lo único que tiene mucho dinero para manipular la percepción de la gente dicen sido buenos pero bueno en resumen claramente todo el mundo está claro en que Omar Fernández avasalló humilló ridiculizó a Guillermo Moreno y que de Mósteres Martínez igualmente le sacó una amplia ventaja en el debate de ayer vamos a la pausa